Claudio Márquez, maestro de técnicas orientales de relajación y bienestar, escritor y realizador de proyectos multimedia. Impulsó y divulgó desde 1993 la enseñanza de Reiki en los países de habla hispana, desde México hasta Argentina, siendo miembro fundador de la Asociación Argentina de Reiki. Imparte sus cursos en su escuela en la ciudad de Buenos Aires y también vía internet a todos los países de habla hispana, abarcando en ellos una amplia gama de conocimientos para desarrollar una vida más armónica y plena. Su programa de TV, llamado Armonizate, tiene más de 10 años en el aire y ha recorrido toda la Argentina y Latinoamérica llevando un mensaje cotidiano de relajación y paz. Antes de dedicarse por completo a escribir, enseñar y producir programas de TV, recorrió diversos países como Australia, Japón, Estados Unidos y Gran Bretaña en busca de las enseñanzas originales de cada especialidad que hoy enseña. Promueve un estilo propio de fusión entre lo práctico y lo profundo que ha llevado a más de 20.000 personas a participar directamente de sus clases. Apasionado por los viajes, creó el programa de Spa Energético, una forma de aprovechar el descanso en la que une el disfrute al aprendizaje en contacto con la naturaleza. Piensa que una de las pocas salidas que nos quedan para armonizarnos frente a un mundo cada vez más vertiginoso y violento es recuperar rápidamente nuestra capacidad de mirar hacia adentro para fortalecernos y salir con más energía. Hoy encara su vida desde una óptica diferente a la de sus comienzos. Sabe que todo es realizable y que muchas metas ya están alcanzadas.